señoras y señores miembros de la delegación señoras y señores delegados de los estados parte señoras y señores representantes de las entidades observadoras señoras y señores a todos los que queremos luchar contra el cambio climático a todos estos niños detrás de los cuales hay más niños y hay un futuro por delante me complace hacer uso de la palabra en este segmento de alto nivel de la vigésima conferencia de estados parte de la convención de naciones unidas sobre el cambio climático y décima conferencia del protocolo de kioto y quisiera empezar dando una especial bienvenida a los señores jefes de estado y de gobierno que hoy día se encuentran aquí presentes muchas gracias presidenta bachelet muchas gracias presidente santos y a quienes agradezco de manera particular el honor de su compañía en particular quiero destacar la presencia de nuestro secretario general de las naciones unidas señor banquimún y hacer un reconocimiento expreso a su iniciativa para la realización de la cumbre del clima del 23 de septiembre pasado en la que se ha dado un enérgico impulso a la acción pública y privada en el mundo como sabemos la importancia de las reuniones que celebramos en la ciudad de lima radica en la urgente necesidad de hacer una convergencia a escala global de las medidas y acciones que debemos emprender conjunta y cooperativamente para enfrentar el cambio climático un fenómeno real que amenaza con alterar de manera irreversible las condiciones que permiten la vida en nuestro planeta el quinto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático nos ha hecho llegar este año la mayor evidencia científica del peligro que representa el no actuar y de las oportunidades que tenemos que hacerlo con urgencia la labor que tenemos por delante es única por su escala y su dimensión y de una enorme responsabilidad pues implica por primera vez en la historia acordar reglas para la convivencia el progreso y el desarrollo de nuestras sociedades en el muy largo plazo reglas de las cuales dependerá el bienestar de las futuras generaciones requerimos por eso establecer medidas de acción y cooperación que no solo involucre a los gobiernos sino también al sector privado a las grandes empresas a la sociedad civil y a los medios de comunicación así como el compromiso personal de cada uno de nosotros considero pues que tenemos la oportunidad de forjar la más grande alianza de la historia por la humanidad en la lucha contra un enemigo común como es el calentamiento global y sus efectos devastadores creo también que ha llegado el momento de considerar esta tarea bajo la misma óptica y con los mismos esfuerzos con los que nos enfrentamos mundialmente al narcotráfico y al terrorismo más aún considero que a diferencia de estos los efectos del calentamiento global pueden destruir el planeta no existen soluciones parciales al problema que abordamos es preciso que actuemos juntos y lo más importante es preciso empezar ahora en Lima debemos cimentar las bases de esta alianza por el clima y ponerla en marcha el próximo año que es el plazo que nos hemos fijado para lograr un acuerdo universal de naturaleza vinculante esto quiere decir que debemos abrir la ruta a un acuerdo que reconozca tanto las responsabilidades históricas diferenciadas de nuestros países como sus respectivas capacidades para asumir compromisos en este punto quiero referirme al fondo verde para el clima para señalar que mientras los países industrializados del llamado anexo 1 y los países miembros de los BRICS deciden quien aportará a este mecanismo financiero y cuanto las naciones no industrializadas como el Perú ya estamos sufriendo y pagando los impactos del calentamiento global y asumimos los costos de este problema más aún yo espero que este fondo verde que hoy se cristaliza en más de 10 mil millones de dólares y que pese a no ser suficiente es una cifra real no se convierta en la olla con monedas de oro al final del arco iris esa leyenda en la que todo se ve muy bien pero finalmente las monedas de oro terminan siendo inalcanzables por eso debe existir mecanismos reales para el uso de este fondo porque sería muy lamentable que al final no sea utilizado y es preciso sincerarnos debemos reconocer que cuando hablamos de 100 mil millones de dólares anuales para combatir el cambio climático a partir del año 2020 no estamos ante una cifra utópica o inalcanzable nada más los gastos anuales militares en la primera década de este siglo han alcanzado un nivel mundial de casi mil quinientos millones de dólares es decir miles de millones de dólares superiores una cifra equivalente a los que se gastaban en la época de la guerra fría quiero anunciar que el esfuerzo del Perú se verá reflejado en un aporte al fondo verde ascendente a 6 millones de dólares contribución que significa la alta prioridad que el Perú le otorga a este compromiso común el acuerdo tomado tras estas reuniones debe conducirnos igualmente hacia un cambio de los paradigmas del desarrollo adaptar y transformar prácticas urbanas y procesos industriales alentando la inversión privada y la competitividad de economías bajas en carbono y asegurando al mismo tiempo un manejo racional de los recursos tenemos igualmente que incorporar la variable de la inclusión social porque si el problema nos afecta a todos la solución también debe llegar a todos el acuerdo por lo tanto debe incorporar los aportes de los actores subnacionales y las organizaciones de ciudadanos sectores y gremios empresariales y por supuesto aprovechar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas que mucho antes que nosotros supieron armonizar las necesidades